Nadie se entiende en el mundo, ni teniendo un corazón, es tan consciente y sufrida por la vida y el amor. Cuando lo acaban los años, dime que te llevas todo y que el tiempo no queda en la tumba y la cruz. Cuando siempre se me pierdo, con el unido del mundo, no me lloremos, que nadie es eterno, nadie vive del sueño profundo, cumplirá, llegará, ya te acostumbré a perder, y cuente el cielo, cuando yo me vuelva al ser. No hay tiempo de llorar. No hay tiempo de llorar. No llores por el que muere, que para siempre es mejor, que el perro que te pide, que le muere, que para siempre es mejor. Cuando siempre se me pierda, con el unido del mundo, no me lloremos, que nadie es eterno, 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 cuando yo me vuelva al ser. ¡Arián Camilo!